Ejército de amor Con batas blancas Unidos cual un solo corazón Llevando entre sus manos La esperanza Al sitio donde germinó el dolor Dejándose la piel En cada despertar Sin brazos que le estrechen Sin besos para dar Oculta su nobleza Detrás de un antifaz No importa el sacrificio Que vendrá Patas blancas Patas blancas Manos francas Dibujando una sonrisa Ante el dolor Como ángeles sin alas Tornan llanto en salvación Patas blancas Patas blancas Manos francas Desafiando a la razón Mar de lágrimas guardadas Por aquel que nos dejó Dejándose la piel Cada despertar Cada despertar Sin brazos que le estrechen Sin besos para dar Oculta su nobleza Oculta su nobleza Detrás de un antifaz No importa el sacrificio No importa el sacrificio Que vendrá Patas blancas Manos francas Dibujando una sonrisa Ante el dolor Como ángeles sin alas Tornan llanto en salvación Patas blancas Manos francas Desafiando a la razón Mar de lágrimas guardadas Por aquel que nos dejó Mar de lágrimas guardadas Por aquel que nos dejó Mar de lágrimas guardadas Por aquel que nos dejó Gracias.